MINTREX Hemos trabajado mucho en la biodisponibilidad de MINTREX para demostrar que realmente MINTREX se absorbe muy bien, tanto en salud integral, función inmune y en investigación relacionada con los parámetros productivos. Obtuvimos una gran variedad de beneficios como la mejora en la reproducción. Por lo tanto, hay un montón de buenas razones para administrar MINTREX. MINTREX tiene un gran efecto sobre el bienestar animal. Hemos visto problemas de salud estructural en aves y cerdos, como en las extremidades, cojeras, fracturas óseas y roturas de tendones. Todos estos problemas de salud se pueden abordar a través de los microminerales y hemos demostrado y conseguido reproducir con éxito mejoras de estos problemas de bienestar animal con MINTREX. Existe mucha literatura en torno a la nutrición mineral, especialmente sobre el zinc y su relación con la función inmune. El zinc es importante para el desarrollo del sistema inmunitario. Hay una gran cantidad de trabajos publicados que demuestran que incluso una deficiencia muy leve en zinc puede producir alteraciones de la inmunidad. En los animales, tanto como en las personas, una deficiencia en zinc puede dar lugar a una reducción de la eficacia de las vacunas y una disminución de la capacidad del animal para combatir las infecciones. Hemos hecho pruebas de MINTREX en muchas especies y en todas ellas se ha demostrado que la respuesta inmune es mayor cuando los animales son alimentados con MINTREX en relación a cuando lo son con sales minerales. Con MINTREX obtenemos una mejora en el sistema inmunitario del animal, por lo que las vacunas serán más eficaces. Los animales estarán más protegidos contra las enfermedades y superarán mejor las infecciones. Los animales estarán más protegidos contra las infecciones y superarán mejor las infecciones y superarán mejor las infecciones.